Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. Un nuevo ensayo clínico de continuidad de los estudios relacionados con la poliomielitis comenzó en Camagüey. El territorio cuenta con gran prestigio en investigaciones a nivel internacional. La tierra del mayor es la única provincia del país que realiza el ensayo clínico de la vacuna contra la polio, reporta la corresponsal Ania Almaguer. La investigación se desarrolla en las nueve áreas de salud del municipio cabecera, así como en vertientes y Florida. El estudio incluye a los niños nacidos entre junio y septiembre del año pasado. Cuba es el primer país de Latinoamérica declarado libre de poliomielitis gracias a las campañas de vacunación iniciadas en mil novecientos sesenta y dos. Y hoy se lanzó de manera oficial la convocatoria para la edición diecinueve de la Feria Internacional Expo Caribe dos mil veinticuatro. La cita tendrá lugar en el complejo cultural heredia de Santiago de Cuba entre el veintiséis y el veintinueve de junio. Promover y fomentar los vínculos comerciales y de inversión entre las naciones del Gran Caribe es uno de los principales objetivos del evento. Además, permitirá mostrar las potencialidades, ofertas de productos y servicios de las compañías participantes con especial énfasis en las empresas del oriente cubano. El viceministro primero de comercio exterior e inversión extranjera, Oscar Pérez Oliva Fraga, explicó que en la cita se presentará la cartera de oportunidades para la inversión extranjera y la oferta exportable del país. Investigadores del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos asumen el reto de garantizar la caracterización molecular y toxicológica de las especies marinas. El inicio del proyecto Siguatox propiciará notables aportes a las investigaciones en esa área. El estudio pretende encontrar información acerca de la diversidad, distribución y toxicidad en el archipiélago cubano, informa la colega Mayelin del Sol. La investigación posibilitará clasificar las zonas costeras de la mayor de las Antillas, donde puede haber indicios de presencia de microalgas con elevados índices de toxicidad. cerramos así las breves.